Tengo un pinche calendario, ¿ahora qué le va a hablar a mi abogado? ¿Van a ver? ¿Señor? Madre. Tengo un pinche calendario, ¿ahora qué le va a hablar a mi abogado? ¿Van a ver? ¿Señor? Madre. Entonces, ¿ah, le das a este? Donde más le duele, pues ahí te va donde te duele. Donde te duele. Me quedé pensando, dije... Pículo fue mi pedo. Pículo fue mi pedo. Y le da para pedirle perdón, y tal cual se lo dije, estoy muy arrepentida. Me da muchísima vergüenza, este, marcarte por teléfono, porque después de cómo te la cimé, creo que me debes de odiar y me debes de querer ahorcar. Pero creo que tengo que aceptar, uno, mi error. Dos, pedir perdón, agachar la cabeza y decir, la regué, quiero recompensar mi falla. Y así... Pículo fue mi pedo, no de ellos. Y no los ofendí a ellos nunca. Y no los voy a perdonar. Lo siento, Fer. ¿Te duele? Me quedé pensando, dije... Híjole, se me fue la boca, y yo creo que me pasé, y yo creo que lastimé a la mamá, a la abuelita, a la familia, y son cosas que no se deben de decir. Me dio muchísima vergüenza, pero no busqué tu teléfono. En el gaznate. Y no lo voy a perdonar, Fernando. No lo voy a perdonar. Punto. No tengo nada que perdonar. Que él reflexione, y que cuide, y que cuide el hocico antes de hablar. Y que a mí... Y que cuide el hocico antes de hablar. Y que a mí no me lo toque ni él, ni nadie. Porque es mío, y porque soy una chingona, y lo saqué adelante. Y no es para que caiga en la boca de dos personas que no saben ni dónde vivo, ni cómo. Que se llama Nicolás Buenfil, y que no tiene por qué ser llamado de ninguna otra manera, y mucho menos despectivamente. Y yo lo sentí así. Se le salió a Martita. Ya lo sé, y también se lo digo a ella. No lo quiso hacer el mal. Pero no lo dijo tampoco... Mal, conociendo a Martita, y en el tono que lo dijo. No, no, no. Conociendo a Martita, es muy bocona. Y no me hagan hablar, porque sí voy a empezar a enojar. No, no te enojes. No te enojes, queremos que te enojes. Mejor ya no decimos nada. Ya lo platicaste con Pepi. Exactamente. Y ya no quiero decir nada. Yo lo único que decirlo. Amigas, y los lujosos viajes a Acapulco, con todo de primera clase, con dinero del pueblo. Sí. ¿A poco no? La verdad, sí, hay que pensarlo. Te lo juro. Contrátenos, contrátenos. Sí, sí, es la verdad. Es que siempre es como la mesa que más se aplauda. La mesa que más se aplauda. Ya tienen a Gali y a Inés. Las fiestas de lujo de Galilea Montijo y Inés Gómez Mon atravesaron las redes sociales. Después de ir a Acapulco y disfrutar de lo mejor de primera clase. Inolvidables celebraciones. Les invito a levantar esas copas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salud! La amen. Que el papá, bueno, no lo tengo que decir, se va a volver más que loco. Sí. Yo puedo decir. Inés, gracias. Te amo mucho. Por ser la mejor amiga de todas nosotras, por estar siempre presente, por estar... ¡Saxistas! ¡Para el ramo! ¡Ahí va a tocar, ahí va a tocar! ¡Ahí va a tocar! Por revívalo. Tengo un pinche calendario. Ahora sí le va a hablar a mi abogado. Van a ver. ¿Señor? Amado. Tengo un pinche calendario. Ahora sí le va a hablar a mi abogado. Van a ver. ¿Señor? Amado. Entonces, ah, le das a este, donde más le duele, pues ahí te va donde te duele. Donde te duele. Me quedé pensando, dije, híjole, se me fue la boca y yo creo que me pasé y yo creo que la estina la mamá, la abuelita, la familia y son cosas que... que no se deben de decir. Me dio muchísima vergüenza. Pero no... entender que no es de esa manera en que se pueden resolver las cosas. Yo creo que va a haber una rectificación. si no de inmediato la tiene que haber. Porque estas medidas pues no convienen a los mexicanos pero tampoco. Última hora Inés Gómez Món se presenta con López Obrador. ¡Suscríbete al canal!